Aproximadamente el 10 de abril se levantó la veda en el río Pilcomayo. Desde esa fecha hasta ahora se reportan gran cantidad de pescados, beneficiando a las familias que viven a las orillas del río y a los comercializadores. La verdad que es favorable para nosotros que los cardúmenes del sábado se sigan abasteciendo y eso hace a que nosotros le demos un buen aprovechamiento. Por eso sabemos que cuando hay harto casi no es viable para nosotros por el precio bajo, pero ahorita se mantiene entre 10, 15, 20, 25 bolivianos porque son grandes y eso es favorable para nosotros y la población del pueblo Buenallee, Guaraní y Tapiete están en ese trabajo de poder aprovechar lo más que se pueda, porque son cuatro meses que se hace ese aprovechamiento, siempre y cuando hay los cardúmenes. Los pescadores que pescan en el río Pilcomayo a veces hasta cinco bolivianos venden por la necesidad de poder vender y eso hace a que también en el mercado local o en el mercado departamental ya no suba un poco más de costo. La temporada de pesca abarca entre abril y agosto habitualmente cada año. En cuanto a la cantidad de pescados, señalan que ha disminuido a comparación de pasados años, pero la ventaja de ahora es que hay pescados muchos más grandes. El año pasado ha habido bastante, pero ha habido muy pequeños, ¿no? Ahora hay poco, pero son grandes, ¿no? Esa es la diferencia que se ha visto este año y creo que eso es favorable para nosotros porque mayormente de acuerdo a las medidas y peso que se debe tener, creo que son por lo cual ahora, digamos, en este año se ha podido cumplir, ¿no? El año pasado ha habido mucho pequeños y que también ha sido perjudicable para nosotros porque no se ha podido comercializar bastante, ¿no? ¿Aproximadamente cuántas comunidades indígenas están siendo beneficiosas? La verdad, alrededor del pueblo de Buenos Aires son como 400 comunidades, ¿no? Tanto en total va a haber casi como 600, 700 comunidades que se benefician, ¿no? Haciendo en total de unos 5.000 habitantes, personas que viven de esos, entre indígenas y no indígenas, ¿no? Creo que es significativo y que eso hace de que se genere un movimiento económico en los mercados locales, ¿no? La verdad, alrededor del pueblo de Buenos Aires